Ya estamos de regreso. Felices de acompañarle y como les había prometido, ya está aquí con nosotros una representante del Departamento de Salud Pública del King County. Ella es Penny Lara. Bienvenida, Penny. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué tal? Oye, gracias a ustedes. Sabemos que andan ocupadísimos porque aunque pareciera que mucha gente no está trabajando, ustedes están trabajando arduamente para tener a toda nuestra comunidad bien informada, bien protegida, con recursos y un montón de cosas. Y de verdad, gracias, gracias porque sobre todo yo sé que en español todavía nos hace falta muchos recursos y Penny, ustedes lo están haciendo en nuestro idioma y se los agradecemos enormemente. El día de hoy tenemos aquí estas preguntas preparadas para ti y quiero empezar sobre todo por preguntarte sobre madres y padres nuevos o futuros. Un tema que casi nadie toca, nadie ha hablado de las mujeres embarazadas o de las mujeres que van a dar a luz o que acaban de dar a luz en estos días. Entonces, vamos a hablar, ¿qué pasa en esta emergencia de salud? ¿Qué pasa si estás embarazada durante el COVID-19? Así es, pues gracias, gracias por la pregunta tan importante y estás en lo correcto. Es un tema que no hemos abordado muy frecuentemente y por eso estamos aprovechando esta oportunidad. Primeramente, yo me imagino que el darse cuenta a una mujer que está embarazada, pues es algo de alegría, ¿no? Bueno, mucha alegría, pero también me imagino que por estos momentos tan difíciles que estamos pasando, esta persona debe estar muy preocupada. Entonces, lo que sí está, y algo que estamos viendo, Sandra, te comento, es de que algunos hospitales nos están reportando de que personas embarazadas están dejando de acudir a sus citas con el ginecólogo. Y es por eso que estamos abordando el tema, porque yo entiendo que las señoras se sientan muy preocupadas porque no quieren exponer a su nuevo bebé a un bebé tan tremendo como es el COVID-19. Y especialmente porque no tenemos mucha información, ¿no? Así que lo que ya sabemos es de que no hay riesgo cuando una señora está embarazada, principalmente no hay riesgo de que siga acudiendo a sus citas médicas o de que inicie su tratamiento con su ginecólogo cuando se da cuenta que está embarazada. Las clínicas están completamente siendo desinfectadas, las personas, los proveedores médicos están tomando todas las medidas necesarias para protegernos en dado caso de que necesitemos cuidados médicos. Así que muy, muy importante, Sandra, si una mujer está embarazada o se acaba de dar cuenta que está embarazada, de que por favor nos llame. Al final te voy a dar unos números de teléfono donde las podemos asesorar. Número uno, para que solicite beneficios médicos, inicie sus cuidados médicos. Y número dos, para darle más información sobre cuáles son los cuidados que debe tener durante esta pandemia. Oye, Penny, gracias por traer este tema porque tú sabes que los hijos son nuestro tesoro y uno da la vida y uno quiere, especialmente cuando va a ser primera vez papá, quieres que tu bebé esté dentro de una burbuja y que nada le pase a tu chiquito. Bueno, entonces, ¿está seguro el bebé en desarrollo con este COVID-19, con este virus? Lo que sabemos hasta ahorita, Sandra, y recuerda que este es un virus nuevo. Lo que sabemos hasta ahorita es de que el feto no se infecta. Sí, en dado caso de que la mamá le dé el COVID-19, el feto no se infecta del virus y han logrado nacer los bebés completamente sanos. Así que esto es una información muy importante que queríamos compartir en dado caso de que las mamás estén preocupadas por eso. Porque tienes razón, los hijos no queremos que nos los toque nada, queremos mantenerlos en esa burbuja segura. Así que eso es lo que sabemos hasta ahorita de que el virus no afecta al feto cuando está dentro de la mujer. Oye, qué buena noticia, nos acabas de dar penilara. Porque obviamente yo creo que todo mundo pensábamos que si la mamá tiene, pues se le va a pasar al bebé. Pero gracias, gracias por confirmarnos que hasta el momento se sabe que eso no sucede. Eso es algo maravilloso. Ahora, yo sé, y tú lo dijiste hace un ratito, muchas mujeres que están embarazadas, a lo mejor ya están en su tercer, cuarto mes, quinto, sexto mes, y tienen miedo de ir a la clínica porque ya sabemos que ahí también el riesgo es alto de contraer el virus. ¿Qué tan importante, Penny, son las visitas al médico cuando estamos embarazadas? Muy, muy, muy importante. Tan importante como lo es el bebé. Así como queremos que este bebé crezca sano en nuestro vientre, tenemos que acudir a un doctor porque hay problemas médicos que se pueden identificar a tiempo, ¿no? Con síntomas que nosotros podamos compartir con nuestro ginecólogo, se pueden identificar a tiempo y se pueden combatir y se pueden remediar. Si una mujer que está embarazada no acude a su ginecólogo regularmente durante cada mes, es muy probable que haya algunos síntomas que se le escapen al ginecólogo y que cuando se identifiquen sea demasiado tarde, ¿no? O de que no haya un remedio inmediato para solucionar ese problema. Así que muy, muy importante que acudamos al ginecólogo, a nuestro doctor cuando estemos embarazadas. Súper, súper. Qué bueno que lo refrescas y nos recuerdas eso. También yo creo que una de las cosas que no sabemos si realmente es seguro es llegar al consultorio y no queremos tocar nada, no vaya a ser que aquí ande el virus. ¿Qué le puedes decir a la gente con respecto a ir al consultorio médico? Ven. Primeramente que su preocupación es muy válida. Es así como debemos de ahora en adelante. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Nos estamos exponiendo. Lo que sí les quiero comentar es de que todas las clínicas, como lo había dicho, las clínicas, los consultorios médicos, ellos están tomando todas las medidas necesarias. Están muy en contacto con salud pública, con el Departamento de Salud del Estado, Federal, para asegurarse de que sus pacientes estén seguros. Algo que también nosotros tenemos que hacer de nuestra parte es ir protegidos con nuestra mascarilla, cubrebocas, estarnos lavando las manos constantemente. En cuanto lleguemos al consultorio, ustedes ya van a ver, yo acabo de ir al dentista y ya vi que tienen la gel antibacterial ahí mismo en cuanto yo llego al escritorio. Entonces, en cuanto lleguemos, limpiarnos, usar la gel antibacterial. Pero de parte de la oficina del doctor, ellos están completamente comprometidos pues a la salud de nosotros y de ellos mismos, ¿no? Entonces, eso es algo que sí, por favor, tengan mucho en cuenta de que los doctores están haciendo todo lo posible por mantenernos saludables. Y a la hora de dar a luz, Penny, ¿qué están haciendo los hospitales para proteger a las mamás y a los bebés en el momento de dar a luz? Pues ya te imaginarás, de por sí es un momento muy importante y muy delicado. Así que ya habían medidas que se estaban tomando todos los hospitales cuando va a dar a luz una mujer. Entonces, estas medidas siguen siendo implementadas, pero ahora más, ¿no? Con muchos más cuidados ahora que sabemos que corremos riesgo. Así que quizá las señoras vean algunos cambios. Por ejemplo, sé que algunas citas con el ginecólogo, con el obstetra, no puede entrar la pareja en dado caso que vayan limitando a una sola persona en cada cita. Y quizá, no estoy muy segura, pero quizá sea el caso cuando alguien esté dando a luz de que limiten el número de personas que esté en la sala, ¿no? Eso no me lo tomen así porque no lo he confirmado, pero yo me imagino que esas son una de las medidas que están tomando los hospitales para asegurarse que haya menos oportunidad de contagio. Menos riesgo. Y hay que participar y colaborar con las autoridades médicas siempre. Especialmente, recuerden, por la seguridad de nuestros bebés. Entonces, ahora, ¿qué pasa, Penny? Si yo sé que en la familia de pronto puede estar una mujer embarazada y hay personas que están saliendo a trabajar y nos da mucha preocupación, ¿cómo podemos actuar ante esa situación? Eso es algo muy, muy importante que si tenemos a una persona de alto riesgo, como es una señora embarazada o una persona mayor, y nosotros tenemos que salir a trabajar. Cuando regresemos del trabajo, muy, muy importante, en cuanto lleguemos a nuestra casa, inmediatamente, antes de tocar, antes de saludar, antes de nada, inmediatamente ir a lavarnos las manos, inclusive cambiarnos de ropa si es posible, dejar los zapatos afuera, todo lo que podamos hacer para limitar esa exposición al virus. Pero yo pienso que clave, clave, clave es lavarnos las manos inmediatamente, antes de cualquier cosa. Algo que yo también les recomiendo mucho es que todos tenemos este aparatito y lo tocamos constantemente. Y ahora mismo los lentes nos estamos tocando constantemente. Así que hay que hacer ese hábito de que frecuentemente, por ejemplo, llegamos de trabajar, nos lavamos muy bien las manos, desinfectamos nuestro teléfono, lavamos nuestros lentes, y entonces sí, ya podemos convivir con nuestros seres queridos. Eso me gusta, y especialmente si hay una persona embarazada, una mujer embarazada es una persona que está en alto riesgo. Y bueno, ¿qué pasa con las mujeres que están trabajando embarazadas, y que me imagino que es todo esto más, además, no sé, estar constantemente con el cubrebocas que otras cositas? Así es, y estar muy alertas de cualquier síntoma, Sandra. Muy alertas de si empiezan a sentirse mal, inmediatamente llamar a su doctor, inmediatamente hacerse la prueba del COVID-19. Y las medidas son las mismas de todos nosotros. Cubrirnos con cubrebocas, lavarnos las manos constantemente. Eso no cambia, pero sí estar muy, muy, muy alerta a cualquier síntoma. Y también tratar de exponernos lo mínimo posible, ¿no? Hablar con nuestro empleador, explicar si es posible que la persona esté embarazada, para tratar de evitar que esté expuesta mucho al público, en dado caso, sí, como te digo, si es posible. Sí, claro, claro, muy importante. Penny, ¿qué te parece si repetimos un número o contacto para más información? Y vamos a ir a un corte, tengo otras preguntas para ti, porque es muy importante que hablemos de este tema, porque es esencial. Las mujeres que están embarazadas están dentro del grupo de alto riesgo, y no hemos hablado mucho de eso. Entonces, ¿qué está pasando? Ahorita vamos a regresar después del corte con más información, con Penny Lara. Pero antes, Penny, ¿algún número para mayor información? Así es. Nos pueden llamar al 206-477-3977, y ahí también, en dado caso que no hablen inglés, les ponemos un intérprete para que los puedan asistir. Excelente. Vamos rapidísimo al corte. Ahorita regresamos. Radio Nauta, no te vayas. Si quieres comentar algo, un textito, una pregunta, aquí en cabina también nos puedes mandar un mensaje al 360-515-7819. Ya regresamos.